Medellín, todos por la vida. Los encuentros de este tipo son muy enriquecedores. Todo el trabajo que hemos hecho en el pre-foro especialmente nos ha permitido ver realmente cómo trabajáis en Medellín y poder incluso hacer entrar en debate elementos que tenemos nosotros de funcionamiento también en Barcelona, por lo cual el intercambio es mutuo, el aprendizaje es mutuo y el crecimiento tiene un objetivo principal que es ejecutir en la mejora y la intervención a las personas sin hogar de Medellín, de Barcelona, de Sao Paulo, de Ámsterdam, de donde sea. Pero son importantísimos. Medellín, todos por la vida.